un pecado atrae al otro en este caso vamos a hablar de la raíz de varias malas costumbres podrían llamarse a este pecado que tiene que ver con la avaricia que tienen seis hijas la primera hija es la traición porque la persona por dinero traiciona consiste en la injusta manifestación de la persona de sus bienes contra la fidelidad prometida en este caso hemos visto en la noticia como hay hijos que matan a sus padres por herencia hermanos contra hermanos también tantos divorcios por cuestión del dinero y en este sentido la primera hija vendría siendo la traición como personas dicen mira yo he pasado demasiado en esta vida y yo tengo que buscarme dinero como sea y no se dan cuenta que quien tiene esa forma de pensar al fin y al cabo efectivamente terminan haciendo lo peor simplemente por la traición como muchos amigos que tú veías que al principio eran sinceros entre comillas simple y llanamente llegue el momento de que si tienen que traicionarte por dinero también lo hacen la segunda hija de la avaricia es el fraude consiste en un engaño que se hace el prójimo en cosas en las cuales como contratos como convenios a veces no simplemente tiene que ver con contratos de papel sino también cuando se habla con contrato verbal donde alguien decide hacer algún trato con otra persona y al final entonces cae en un fraude a veces te venden cosas que son falsas te prometen un producto por otro que sucede bastante por cierto en las tiendas online que te lo pintan de una forma y cuando lo recibes resulta de otra pero yo creo que el fraude es mucho más fácil que evitar que la traición porque la traición desde quien tú menos se lo espera pero en el fraude muchas veces a nosotros no sucede por ingenua en la tercera hija de la avaricia es la falacia consiste en un hermoso engaño que se hace con rodeos y está puesto con composición de bellas palabras son esos influencers que te venden de todo y tú se los compras porque ahora mismo lo que se vende es la imagen y lamentablemente cuando usted se deja guiar por la falacia va a ser muy engañado porque es muy difícil que la persona que vive de las apariencias se muestre tal y como se ve en todo el sentido de la palabra son de esos que le dicen cantos de sirena que te van hipnotizando te daban engatusando y al fin y al cabo esa falacia es o simplemente para aparentar por narcisistas o así mismo para tratar de hacerte un fraude tenemos la te la cuarta hija que viene siendo la inquietud porque la persona está siempre pensando en el dinero y pone al dinero por encima de dios y pone el dinero por encima de la familia y pone dinero por encima de la de la salud y esto lo que hace es que la persona se enferme muchas veces del estómago porque a veces sufren de insomnio así mismo simplemente por tratar de acumular dinero como sea por eso se dice que el que mucho abarca poco aprieta y mientras más bienes tiene yo conocí un señor una vez que él se enfermó a sí mismo de le dieron úlcera porque casi no comía pendiente a sus negocios y llegó un momento que estaba tan enfermo del estómago que cuando le hacía fiesta para sus empleados porque era muy próspero él decía yo daría lo que sea por comer lo que ustedes están comiendo y yo no puedo porque él por descuido había llegado a esto y es simplemente por la inquietud la quinta hija de la avaricia es la violencia de quitar por la fuerza lo que no te pertenece obviamente que suceda más en los asaltos se da más a nivel de violencia física pero hay una violencia verbal también donde las personas viven amenazando te para sacar de beneficio para intentar lograr algo de ti esto se ve bastante en lo que tiene que ver las personas que viven contigo cuando te tratan de chantajear o de amenazarte para conseguir cosas o insultarte también se hace con la violencia y la sexta hija de la avaricia es la obstinación porque consiste en negar a quien lo necesita la ayuda o sea que va totalmente en contra de la caridad de la generosidad la avaricia va en contra obviamente de la humildad va en contra muchas veces de la misericordia porque la persona que sólo está pendiente al dinero no va a ayudar al otro ni en ningún momento va a intentar pensar en que el otro necesita yo escuché una vez a una persona que decía yo no le doy a los pobres porque los pobres no me dan nada y a mí el que no me da yo no le devuelvo y esa persona se está rechazando el cielo porque porque el dinero que esa persona va a acumular no se lo lleva pero posterior años después esta misma persona que dijo eso yo lo vi que era alcohólico y que el dinero que conseguía lo gastaba en lotería o en mujeres en la calle y hasta llegó al momento que era su hermano que tenía que mantener